Desde la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública de Pérez Celedón garantizan que a tres días del arranque del curso lectivo 2017 todo está en orden para el comienzo de las clases en escuelas y colegios de la región. El curso lectivo 2017 sin ninguna novedad, así como que nos haga preocuparnos, todo está bajo control y dispuesto para recibir al personal administrativo a partir del día de mañana y al personal de los centros educativos ya al inicio de elecciones, el próximo 6 de febrero, si Dios lo permite. En cuanto a los nombramientos, el director regional, Omer Fonseca, dijo a SN Sur Noticias que todo marcha en orden y que faltan muy pocos detalles para tener este aspecto totalmente cubierto antes del arranque el próximo lunes 6 de febrero. Todo está en regla, todo está dispuesto, los nombramientos ya están en su gran mayoría, si faltan son muy pocos nombramientos, pero ya todo está dispuesto para iniciar el curso lectivo 2017 y que sea un año muy exitoso, eso esperamos. En este arranque está la novedad de la nueva oficina del Circuito 04, un proceso que en el MEP lo toman como normal y que ya había empezado y que continuará con otros sectores educativos a lo largo y a lo ancho de la zona. El Regional Educativo de Pérez Celedón ha iniciado el proceso de desconcentración de las oficinas de los circuitos que se establece en el decreto 35.513. Lo hicimos primeramente con el circuito 06 que está ubicado en Cajón y ahora con el circuito 04 que está ubicado acá en la entrada de Pacuarito. Posteriormente vamos a seguir con la desconcentración de otros circuitos educativos tal como el de San Pedro, el circuito 09 y el circuito 03 principalmente. Esto según lo establece el decreto. Ya se anunció que la desconcentración continuará en sectores que ya están totalmente definidos. Con esto se busca que haya un mayor acompañamiento a los centros educativos, a las poblaciones estudiantiles, padres de familia y profesores, por supuesto que las oficinas estén más cerca del ámbito donde les compete realizar su labor. El personal administrativo desde el pasado lunes comenzó el trabajo para recibir a miles de jóvenes el lunes desde muy temprano.